El impacto de su auto a otro vehículo la detuvo a la altura de la cuadra 15 de la avenida Arenales en Lince. Su nombre es Sandra Patricia Otoya Chávez, tiene 38 años y el conductor del auto al que impactó le indica como la responsable del accidente. La señora no sé qué te digo, estaba manejando normal de pronto, yo en él, y ahí es donde la ha agarrado ahí. Y ya salió, le sí, ya salió ahí. Pero Otoya maneja su propia versión de los hechos. Mi padre, que es Alex Villena, manejó mi carro y yo ahora me pongo acá, porque quiero salir en la foto. Nada más. Los daños fueron materiales, pero la policía y agentes de serenazgo tenían un problema mayor, tratar de mantener en calma a la mujer. La supuesta conductora mostraba buen humor frente a las cámaras. Yo estoy enamorada de Actual Roses. Su nombre lo repite por favor. Y no, no se puede manejar, buena noche, no se puede manejar. Chicos, quiero. Yo nunca manejo ebria. Sabe que no se puede manejar bajo los efectos del alcohol, por eso aconseja a no hacerlo a su propio estilo. ¿Qué consejo le daría a esa gente que maneja en estado de ebredad, que es irresponsable? Que no manejen, no sean estúpidos, no se hacen... Cuando iba a ser trasladada a la comisaría del INSE para el procedimiento legal, se despidió del público espectador. Ay, qué arregla esta gente, bueno, chicas de este, los quiero como la puta... La policía se encargará de tomarle sus declaraciones. Otoya será denunciada por el delito contra la seguridad pública, por manejar en estado de ebredad.